¿Sabías esto? Asira es la especie de gato más cara del mundo. Su precio es de 15 mil a 100 mil dólares. Esta raza de gato fue creada de manera artificial hace tan solo unos años y se trata de un animal estéril, por lo que no se pueden reproducir. La única manera de que nazca es a través de un laboratorio, a través de la mezcla de un cerval africano, leopardo asiático y un gato común. Por si fuera poco, existen tres variaciones de esta especie. El asira común, el asira hipoalergénico y el asira levado, que es la raza más costosa de las demás.